Personal policial trasladó a un hombre de 40 años domiciliado en nuestra ciudad quien momentos antes se encontraba en el interior del Banco de la Nación Argentina Sucursal Arroyito sin el barbijo colocado, motivo por el cual el personal que se encontraba en ese lugar le solicita que se lo colocara por cuestiones de salud pública, comenzando a agredir verbalmente al personal actuante y al retirarse le propina un golpe de puño el cual impacta en el rostro de una uniformada para darse a la fuga logrando su alcance y aprehensión y procediendo a trasladarlo a la dependencia policial donde se iniciaron las actuaciones sumariales, quedando detenido por supuesto autor del delito, lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad y a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Arroyito En otro orden de cosas y trasladándonos al día domingo momento en que personal policial se encontraba realizando patrullaje preventivo por el sector del balneario en la avenida Perón observan una motocicleta marca Keller 110 centímetros cúbicos de color negra que circulaba por la arteria mencionada con sentido de este oeste ocupada por dos mujeres sin casco protector y bebiendo de una botella de color marrón aparentemente una cerveza, motivo por el cual se procedió a su control e identificación de sus ocupantes, siendo conducida por una joven de 15 años quien era acompañada por otra de 17, ambas sin poseer la documentación de las mismas y del rodado por lo cual se iniciaron las actuaciones sumariales contravencionales correspondientes procediendo al secuestro del vehículo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!